¿Qué te pasa? Se me puso negra la pantalla. Pagué más de mil por ella y no sirve. Eso no pasa con Star World. ¿Star qué? Star World. ¡Star World! Star World es la nueva tienda de artículos de tecnología, hogar y moda para la comunidad hispana a los precios e intereses más bajos de la ciudad. ¡Gracias!